¿Qué es lo que se ha desarrollado en la Universidad de Madrid? Yo al principio no estaba muy decidida a trabajar aquí, pero después me fui incorporando, fui aprendiendo también, porque aquí se aprende muchísimo, aprendes de las colecciones, aprendes de los artistas, aprendes de todo. Para hacer este tipo de trabajo que es relacionado con el arte, hay que poner el corazón en él, si no, no sale. 105 años de un museo. Es una vida larga y muy fructífera para cualquier institución. Este ha sido un museo que ha recibido como parte de su staff de trabajo a figuras prominentes de la cultura nacional, empezando por quien fuera nuestro primer director en 1913 y comisionado de esta institución, el arquitecto Emilio Heredia, pasando por toda una serie de figuras que nos han hecho tirar hacia adelante todos los proyectos de gestión y manejo de colecciones de una institución que comenzó aglutinando, conservando la memoria histórica y artística de la nación y del mundo y que alrededor de la década del 60 se especializa en museo de bellas artes. De preservar el patrimonio. Esa es la primera responsabilidad que tiene un museo y es transmitirle un legado de generación en generación. Que no solo depende de los buenos especialistas, de la buena gestión que tenga la institución, sino tiene que haber una voluntad de país para que eso pueda suceder. Yo creo que hasta ahora lo ha habido, hasta ahora lo ha habido y se siguen dando paso. Realmente un museo de esta magnitud y de este alcance, yo siempre lo digo, no está diseñado para un país con la economía que tiene Cuba. Es muy costoso mantener todo lo de aquí. Ha sido un esfuerzo extraordinario llegar hasta donde estamos. Y a lo largo de su historia ha sido así. Desde que surgió en el año 1913, el museo ha sido como itinerante, ha sido un poco paria, moviéndose de un sitio a otro hasta el año 54, que después me ha llegado a los 50 que pudo tener este edificio. Después en el 2001 se decidió colocar la colección también de arte universal en otro edificio, lo que era el antiguo Centro Asturiano. Y realmente se han ido buscando soluciones, pero ha sido una gran complejidad este tipo de trabajo, este tipo también de decisión de conservar, restaurar y preservar. Me gusta pensar en el museo como un reservorio de muchas vidas. Las vidas de los artistas cuyas obras atesoramos, las vidas de los investigadores, los curadores, cualquier otro personal técnico de apoyo a la función principal de una institución museológica como esta, que es darle vida a las colecciones y hablar de los procesos y del mundo vivo que es el arte. Los coleccionistas, también gracias a los coleccionistas privados, tenemos buena parte de las colecciones con las cuales hoy trabajamos. Y es una institución que le da mucha vida a lo que es el sentido cultural de un país. El vínculo del Museo Nacional con la Academia de San Alejandro es tan antiguo como la propia fundación del museo, ya que uno de los grandes contribuyentes a la colección de arte inicial que tuvo el museo en 1913 fue la galería didáctica que había estado formando la academia durante todo el siglo XIX. Los cuadros que llegaron en préstamos de San Alejandro de diversas escuelas europeas fueron la base en la cual se fundamentó después una colección de arte universal dentro de un museo que se llamaba Museo Nacional y que por su fundación debía de haber sido un museo que mirara hacia el interior de la nación, pero el propio coleccionismo que había estado haciendo la academia y otras corporaciones en Cuba, pues contribuyeron en aquel momento con esta galería didáctica a que el museo tuviera un perfil que mantiene hasta la actualidad. También fue muy importante dentro de los lotes de obras que llegaron de San Alejandro en 1913 y en 1927, obras cubanas que estaban en la galería de la academia, como son los dos magníficos retratos de collazo que hoy se exhiben en la sala de colonia del museo, que ya eran un ejemplo en aquel momento del virtuosismo que había alcanzado el arte cubano en esos momentos iniciales de la república y del museo nacional. El Salón de Mayo tuvo el beneficio de la fundación de una galería de arte contemporáneo que lamentablemente no perduró en el tiempo, pero que conservó en Cuba las donaciones de los artistas internacionales que participaron en el salón y que después vendrían a las colecciones del museo nacional. Por eso era una deuda institucional, un poco sacar esa colección que no se exhibe de forma permanente, hacer un proyecto en el cual se viera, como se había visto en 1967, la valía que había alcanzado, el arte posterior al triunfo de la revolución, las generaciones de los 60, los artistas emergentes que después serían la generación del 70 que en ese momento estaban en plena formación en Helena, en San Alejandro y que se vincularon al Salón de Mayo. Es un momento de cohesión, de diálogo, que después se va a romper con todos los problemas políticos que suceden en el año 68 y fue, para mí, es el momento clave de la década del 60 en el plano cultural. Llevamos a Grecia una exposición de pintura cubana con el tema de la marina, o sea, desde la colonia hasta ahora, cómo nuestros artistas interpretaban el mar. Recuerden que nosotros somos una isla y para nosotros el mar es muy importante. Y en Grecia, en Atenas, la exhibimos en Pireo, que es el puerto de Atenas. Entonces, les llamaba la atención cuánto color hay en estas pinturas, ¿no? Y yo creo que la pintura, la colección esa fue un éxito en Grecia, te digo, porque salió publicada en muchos periódicos y en revistas, hicieron entrevistas y todo, y de verdad que tuvo mucho público esa exposición. Sin embargo, lo interesante es que Cuba sigue siendo una atracción para el mundo entero. El museo es un lugar de mucho prestigio, como lo tiene también la Bienal de La Habana, como lo tiene el Instituto Superior de Arte. Creo que son instituciones también que la gente reconoce y que todo el mundo se siente honrado de estar aquí, y que para su currículo, aunque no necesiten una línea más de currículo, porque lo tienen ya desguardado. Estar aquí es una utopía, es un sueño. Uno de los mayores tesoros que posee el Museo Nacional de Bellas Artes es la colección dedicada a Wilfredo Lange. Esta colección está integrada por alrededor de 250 obras y abarca un período que se extiende desde el retrato de Eularia Soliño, pintado en España en 1927, hasta el Tercer Mundo, realizado en las propias salas de este museo en el año 1966. En esta sala se recogen momentos muy importantes, excepcionales, de la trayectoria de este artista, que no solo es el más universal de los artistas cubanos, sino uno de los artistas fundamentales de la pintura universal del siglo XX. En Cuba se encuentra el mayor acervo de obras de Wilfredo Lange en una colección. O sea, existen colecciones en el mundo que tienen obras muy importantes. El Museo de Arte Moderno de Nueva York tiene La Jungla, que es una obra excepcional. Otros museos tienen obras puntualmente importantes, pero ninguna institución tiene un conjunto de obras tan representativas como el Museo Nacional de Bellas Artes. Sobre todo, obras de los años 40 y 50, que son los años más significativos y representativos de la pintura de Lange, que se encuentran aquí, tanto en la bodega del museo como en la sala, que se ha escogido especialmente para ser un homenaje al más grande de los artistas cubanos. O sea, esta sala tiene una ubicación estratégica que tiene que ver con las salas que los rodean, con los demás miembros de la vanguardia histórica. Él es el más representativo de esa generación. Por eso tiene una sala para él solo. El Museo Nacional de Bellas Artes es una institución que tiene el mayor tesoro de arte cubano del mundo. Es una colección totalmente histórica y, en realidad, siempre ha coleccionado, de alguna manera, el arte contemporáneo de cada época. Es decir, siempre hemos tenido arte contemporáneo. Lo que pasa es que no siempre lo hemos tenido en la cantidad y la calidad que lo tenemos ahora. En el siglo XIX también se compró arte del momento, o algunos pintores donaban sus obras, pintores vivos, por supuesto. Se forma una colección que nosotros denominamos arte contemporáneo, que tiene su comienzo, digamos, su línea hipotética alrededor de los años 60, cuando triunfa la Revolución. Lo anterior lo denominamos arte moderno. Entonces, para distinguir el término moderno y contemporáneo, hemos trazado esa línea hipotética en los años 60. Dentro de la colección de los años 60 hasta la actualidad, se ha tenido que ir formando, porque la producción artística así lo demanda, una nueva colección, que es la colección que hoy le llamamos colección contemporánea, pero que comienza de los años 80, del pasado siglo hasta la actualidad. ¿Por qué esta colección? ¿Por qué esta distinción? Y es porque a raíz de todo el fruto que ha tenido la educación artística en Cuba, las escuelas de arte han graduado una cantidad de creadores muy importantes. Entonces sucede que en los años 80 hay una generación muy importante del arte cubano, hay una renovación tremenda del arte cubano, hay una gran cantidad de creadores actuando, y se tiene que, digamos, como que separar esa colección con una estética diferente, con unos propósitos diferentes. Es decir, tiene un límite temporal, porque la época y los contextos van cambiando. También sucede que a finales de los años 80 tuvimos una, digamos, una remodelación del sentido museológico de la institución, donde quisimos afianzar las compras de arte cubano. Para eso se creó una comisión de adquisición, que todavía trabaja hoy, que ha sido un pilar importante para la adquisición de obras de arte de los artistas vivos, como José Vedia, Flavio Garciandía, José Manuel Forz, Juan Francisco Elso, Belki Jallón. Es decir, son todos esos grandes artistas que hoy son, digamos, la cumbre del arte contemporáneo cubano, empezaron a entrar a principios de los años 80 en el museo formando esta colección. Ahora esto se ha extendido en el tiempo y hemos sumado, por supuesto, a esos artistas que surgieron posteriormente, en los años 90 e incluso en los años 2000. Estoy hablando de figuras como Carlos Jarencoa, Lázaro Saavedra, es decir, los carpinteros, Abel Barroso, Sandra Ramos, todos esos artistas que ocuparon más bien el escenario en los años 90 y todavía hoy en el 2000, pues han ido engroseando a la colección. Hoy la colección tiene alrededor de 1.010 piezas, seguimos comprando muy activamente y quiero decirles que tenemos un gran repertorio de manifestaciones, porque si en un momento fue muy importante la pintura, el dibujo y el grabado, nosotros hemos comprado instalaciones, hemos comprado multimedia, hemos comprado video, de manera que hemos actualizado mucho los formatos en los que se mueve el arte hoy. Y sí les puedo asegurar que las compras de arte cubano contemporáneo siguen siendo el grueso del porciento, el total de las compras que ejecuta hoy el Museo Nacional de Bellas Artes. Por eso, aunque es un museo histórico, el tesauro sigue siendo también como si fuéramos un museo de arte contemporáneo. Ahora mismo, yo gané el Premio Nacional de las Artes Plásticas y me van a dar el privilegio de exponer en el museo. Los museos, te digo que es la cajita de Pandora, donde se guardan las cosas lindas, donde tú paseas silenciosamente, es lo que ha acontecido durante miles de años. Y ahí me da un paseo por todo lo que yo no iba a poder vivir, ni cualquier persona puede haber vivido, 40, 50, mil años atrás. Y allí están concentradas, allí están cuidadosamente cuidadas. Allí están para que tú te deleites emocionalmente, visualmente. Y además de ver los antiguos, ver lo que está aconteciendo en estos tiempos contemporáneos, a los más jóvenes. Y he tenido la suerte en dos ocasiones de realizar exhibiciones personales dentro de ese museo, aparte de algunas que otras colectivas. Bueno, en el año 2006, realicé en esa sala que ha quedado, entre los cambios que tuvo el museo, quedó bellísima esa sala, una sala de las más lindas que puedes encontrar en el país para el civil, sobria, grande, luminosa. Realicé la exposición de historias circulares. Es un museo que ha crecido, ha crecido teniendo en cuenta que originalmente no tuvo almacenes, se concibió para la colección que había, el civil. Y ha ido creciendo, ha ido mejorando incluso arquitectóricamente. Ha variado muchísimo, ha cambiado muchísimo para bien. Para mí representó exponer el museo como una especie de sorpresa, porque esto sucedió a partir de una conversación con la directora anterior del museo, que me invita a exponer en el museo. Se hizo una muestra y lo más interesante fue que se llenó de jóvenes. Nunca había, creo que, asistido tantos jóvenes a una muestra de un artista de una generación como la mía de los años anteriores. El acompañamiento que el Museo Nacional ha hecho a todas las ediciones de la Bienal de La Habana. Eso marca también, además de un acompañamiento institucional, en este caso al Centro Huifredo Lam, donde trabajan grandes y notables colegas. Habla también de un apoyo importante al arte contemporáneo. Recuerdo de cuando era niña visitar el museo, acompañada de mis padres, ya que ellos son artistas, y me traían debido a las exposiciones que se realizaban en la institución. Y bueno, yo venía, de alguna manera, a correr por los pasillos, a, de alguna manera, relacionarme con las obras o con las exposiciones que se realizaban en aquel momento en el museo. Y hoy, bueno, hoy estoy aquí como espectadora, pero también como artista invitada a la exposición colectiva que se encuentra aquí en el patio del museo. Quizás se siente en este momento en el museo un interés hacia el arte contemporáneo joven, y que de algunos de sus curadores, y obviamente el trabajo de investigación. Y a la hora de seleccionar proyectos y darle espacio a estos artistas, yo creo que el museo se dinamiza y crea una perspectiva nueva que quizás en otros años no estaba tan presente. No, evidentemente el Museo Nacional en La Habana tiene una situación geográfica increíble. En el centro de la ciudad son dos edificios preciosos. Y creo que no entran en este fenómeno internacional de los museos show, de los museos satélites para turistas, el nuevo crecimiento este que existe. Visitas el Museo de La Habana y hay un placer del andar, o sea, es que como cambia tu misma estructura, la veo más como un oasis, como una burbuja de la ciudad, una burbuja también de la locura del pensamiento diario, y esto te hace entrar en nuevos cuestionamientos, nuevas formas. O sea, realmente se vuelve un sitio de pensamiento y de cuestionamiento a ti mismo. Aquí puedes ver un Cuba chiquito y una historia cubana chiquita que puedes descompartar en tu cabeza a medida que vas visitando la sala. Estoy muy contento realmente de formar parte de la colección, haber podido exhibir y tener una relación diáfana con esta institución. Cuánta gente viene al museo, casi todos son extranjeros, cuánto cubano, cuánto de público nacional realmente se interesa por las artes plásticas. Son cosas que exceden el trabajo que puede hacer el museo, pero sería bonito ver ese público dentro. Hemos realizado un trabajo importante en la profundización del inventario de las colecciones del museo, en el registro y el control de esas colecciones. Tenemos una colección realmente muy grande, más de alrededor de 50.000 obras, y es realmente muy complejo en las condiciones de Cuba poder dar un mantenimiento, una conservación, mantener un control sobre estas piezas, de manera que podamos lograr que se conserven y se transmitan a las generaciones futuras. A partir del trabajo que nosotros realizamos en el departamento, es decir, la restauración de las obras, el museo puede exhibir frecuentemente obras que incluso nunca se han exhibido, que se encuentran en los almacenes, y mediante exposiciones transitorias se puede mostrar al público una mayor cantidad de obras de los artistas, que en las salas hay unas muestras, pero más reducidas de toda la producción de estos artistas. Desde el departamento de colecciones y curadurías desarrollamos disímiles acciones, pero hay dos, digamos que mencionarlas, definen las grandes líneas de trabajo. Nosotros fungimos como curadores de colecciones patrimoniales, una parte de esa colección se puede ver en las salas permanentes y lleva un proceso de selección y de valoración del artista y de la obra para representar un tesauro mayor. Eso es lo que hacemos cuando llevamos un segmento de colección a la sala permanente. Pero también esa colección tiene un volumen mayor en almacenes, que suele ser utilizado para exposiciones temporales, que nos sirve como material de estudio, que ofrecemos en préstamos a curadurías foráneas, es decir, de otros museos de Cuba o internacionales. Esas acciones definen la otra línea de trabajo, que es la de curador de exposiciones temporales. El reconocimiento a la calidad y autenticidad y conservación de nuestros fondos es lo que hace posible que grandes instituciones que puedan acceder perfectamente a fondos de disímiles centros museológicos, pues dirijan una solicitud de préstamo a nuestra institución. Tenemos en préstamo una obra de la colección italiana al Museo de Roma, Palacio Braschi, una gran exposición dedicada a Giovanni Antonio Canal, conocido como Canaletto. Estoy pintando un paisaje. En el cielo hay nubes, una casa, unas palmas, unas piedras. Yo heredo un taller de dos personas muy importantes dentro de este mundo de los talleres, que es Morriña y La Jubría, que son los talleres de creación. Ellos son seres que iniciaron todo esto y yo lo que hago es heredar eso. Lo importante no es sacar artistas consagrados en nada, aunque algunos sí se van a dedicar a eso. Pero lo importante para mí es que saquen todo el mundo creativo, que a veces nosotros los adultos tenemos aquello de opacárselo. Yo creo que ha sido muy importante el hecho de que hayan pasado artistas también a compartir esa experiencia con los especialistas, con los guías que tenemos allí. El caso de Rigoberto Mena, ese taller de abstracción que lo pude vivir aquí fue una experiencia extraordinaria. Y además cómo desarrolla no solo ya la manera que los niños están mirando, que la pintura solo es pintar del natural o tratar de hacer un dibujo lo más perfecto posible, sino que era un poco desarrollar la espontaneidad, la creatividad de esos niños, que esos niños un poco sacaran lo que tenían dentro. De momento un día tuve una experiencia preciosa que vi un niño que estaba trabajando con una fuerza, una hora, y de todos los que viven, este es el que más me interesa. Me encanta lo que está haciendo ese muchacho. Lo vi así tan, con una convicción tan fuerte en lo que estaba haciendo, y después cuando pregunto, que hablo con la madre, me lo encuentro aquí a cada rato, me enseñan sus bienes, siempre me enseñan sus trabajos, el niño es autista. Y sin embargo lo que estaba haciendo era fantástico, fantástico. Y ese tipo trabaja con los dados, el trabajo también con el adulto mayor, se han hecho cosas muy buenas. Ellos se han concentrado también en la relación del arte con la comunidad, del arte también con sociedades más desfavorecidas, con públicos también más desfavorecidos. Y lo más interesante es la participación masiva de niños aquí en estos talleres, los padres que vienen a ver esos talleres, y que de alguna manera se convierten en un público potencial. Me parece que una de las interrogantes más fuertes para investigar que tiene el museo es la colonia. O también se necesita una reflexión mucho más profunda sobre el arte taíno, sobre el arte arruaco. Alguna gente no lo considera ni arte, solamente objetos utilitarios cumplían un determinado rato para una sociedad específica. Sin embargo yo creo que detrás de eso hay algo más. Quizás se necesite un tiempo mucho más amplio en el archivo de India, buscar más documentos, hurgar más en muchas cosas que tenemos también hoy en los almacenes, que hay que investigar, que hay que trabajar con un proyecto mucho más incisivo. Eso también implica, como te dije, recursos, implica determinadas condiciones de trabajo. Todavía hay cosas con las que estamos conviviendo aquí que no están lo suficientemente investigadas. Y yo creo que es el reto más grande que tenemos. Ese trabajo de investigación, desde lo histórico, desde lo más antiguo, lo más ancestral, hasta lo más contemporáneo, es uno de los desafíos y una de las líneas que el museo debe atender dentro de sus prioridades. Y hay que seguirla pensando. Es muy interesante porque tú no puedes replantearte el futuro, ni repensar el futuro, si no investigas, si no te afincas en los orígenes, si no vas también a los orígenes, a esos procesos originarios. Y yo creo que es muy importante conectar eso con fenómenos que hoy pueden estar en el contexto de... Porque además estamos en Cuba. Estamos viviendo también, independientemente, que la mayoría de los artistas, yo digo que casi todos los artistas, se consideran ciudadanos del mundo, independientemente de que estén todos, tratan conflictos que pueden ser de carácter internacional, yo no creo que el fenómeno de la colonización sea solo fenómeno de Cuba. La colonización es un problema que se discute hoy hasta en los países que actuaron como colonizadores. ¿Qué cosa es lo colonial? ¿Qué cosa es lo decolonial? ¿Qué cosa es lo postcolonial? Todos son términos hoy que constantemente se están debatiendo y que se están analizando y sobre lo que el arte también está reflexionando. alrededor de esos temas. Y yo creo que el museo tiene que pensar en eso. Cómo entrar al contexto, cómo profundizar más en lo que es Cuba y cómo el arte ha mirado Cuba y cómo Cuba ha mirado el arte en ese sentido. Entrar en ese tipo de análisis para después también saber hacia dónde te vas a enfocar, qué es lo que te falta, qué líneas de investigación tienes que definir, tienes que trabajar, tienes que priorizar. Yo creo que pocas instituciones y pocos espacios como el teatro o el museo pueden hablar de una historia como la que tiene. Es decir, hablar de aquellos famosos conciertos de Bola de Nieve, aquellas primeras actuaciones de Fran Fernández o Silvio Rodríguez en un espacio como este. Yo creo que dignifica su papel en el panorama de la cultura cubana. Todos los jóvenes pianistas anhelábamos estar ahí y entre ellos yo al graduarme pedí permiso e hice uno de los conciertos que tengo en mi mente no sólo por el final de toda la primera etapa de mi carrera bajo la tutela de Margot Roja y se realizó allí. Y fue muy emocionante sentir ese público, ver la sala llena, llena de gente venerando la música clásica que además no es un mérito que me lo puedo achacar a mí mismo. Era el trabajo estable y constante de todos los compañeros de Bellas Artes y de los artistas que iban a colaborar allí. Ese recuerdo es inmorable para mí. Es evidente que el museo ha mantenido una dicotomía interesante digo yo, entre los museos de arte que es mantener la actividad cultural en coexistencia armónica entre las artes prácticas y las diferentes manifestaciones del arte. Recuerdo muchísimas presentaciones de ciclos de cine, de artistas de la práctica trabajando en conjunto con músicos muy importantes del país. Bedia hizo su instalación y nosotros hacíamos los cantos y Arturo Cuenca hizo sus exposiciones y nosotros complementábamos con conciertos. Ese fue un periodo muy bonito en los años 80. Bueno, para mí Bellas Artes es el primer teatro donde actué y no estuve ya cuando ya era más grande como antautor, como trovador, que fue como en el año 2004. Estamos hablando del año quizás unos 10 o 15 años atrás cuando era niño, que venía aquí a talleres de pintura. Después me hice diseñador. Pero bueno, se hacían aquí también talleres de actuación y actué en una obra de meñique, me acuerdo. Y le tengo mucho cariño a esta sala por esas cosas. Porque la gente tiene esta sala, los que vienen a ver las cosas aquí, como algo especial. O sea, vas a ver un concierto especial, no va a ser un concierto cualquiera. Y eso se lo aprecio mucho. Irene nos decía que prácticamente no existía. Un buen día se presentó aquí, creo que fue hace un par de años o algo así, e hizo un concierto pero precioso. Aquí se han hecho muchos espectáculos, incluso con orquestas. Cabe en esta sala, cabe una orquesta y se han hecho tipos de show buenísimos con una variedad y una comunicación, porque esa es la otra. Esta sala tiene la posibilidad de comunicarse con cada rincón, como si estuvieras hablando con una persona frente a ti. Y eso es un privilegio cuando tú lo que quieres es comunicar, expresar el arte. Cuando tú quieres hacer cultura de masa, ya un estadio como el Carlos Márez es magnífico. Me convocaron para buscar una música que se incorporara a la imagen del Museo Nacional de Bellas Artes. Y ahí, pues compuse esta pequeña romanza para voy y piano, que hoy día han pasado diferentes tipos de spots, diferentes tipos de enfoques cinematográficos. Pero a mí me da mucho gusto como la gente por la calle a veces me dice, ah, usted es el que hizo la música del museo. La gente lo recuerda, se muestra en las distintas salas. Me siento realmente muy honrado con que todavía se mantenga. Sin lugar a dudas, la Giraldilla, la Habana Vieja, el Castillo del Morro, la Cabaña, las calles hermosas, están junto a ese Museo Nacional, frente al antiguo Palacio Presidencial, frente al Yate Granma. Es todo un conjunto escultórico de arte vivo. Primero siento un gran orgullo de haber formado parte de esta institución durante un número importante de años. Es algo realmente muy significativo en mi vida. Muchos de nosotros llevamos ya bastantes años en estas colecciones, en el trabajo nuestro. Y te digo que después de tanto tiempo, pues el museo se ha convertido como una parte nuestra. Es casi nuestra casa, ¿no? Venimos acá, pues es igual que si fuéramos a una casa muy querida de todos nosotros. Nosotros nos identificamos con la institución. Por eso podemos trabajar tanto tiempo en ella, con amor y cariño. Y además la disfrutamos. Este trabajo se disfruta también. Ese es un centro maravilloso. Y nosotros hemos visitado Bellasarte y nos sentimos muy satisfechos. Cuando las personas me dicen estas cosas, me siento verdaderamente emocionado porque le he dedicado 17 años de mi vida, los últimos 17 años prácticamente de mi vida laboral, lo he dedicado aquí al Museo Nacional de Bellasarte. A veces pienso que nunca me voy a retirar del museo, que quiero morirme en el museo. Que mi mayor satisfacción es cumplir mi ciclo de vida y terminarlo aquí en el museo. Eso para mí sería algo glorioso, una salida gloriosa de este museo nacional. Uno cuando se enamora de una institución como esta, va haciendo que todos viven alrededor de ese gran amor y lo incorpora a su vida cotidiana. Es decir, yo voy caminando por el museo y me siento cómoda. Me siento cómoda y puedo decir, este es mi casa, este es mi mundo, este es mi vida, este es mi todo. Cuando escucho el spot del Museo Nacional de Bellasarte, por ejemplo, por la televisión, cuando veo reflejado el museo en noticias nacionales o internacionales, pues obviamente siento mucho orgullo. Puede parecer un lugar común, pero uno pasa más tiempo aquí que en su propia casa. Siempre, siempre salgo de aquí con la total conciencia, con la total convicción de que he tenido un privilegio, de que vivo el orgullo de trabajar para el Museo Nacional, como parte de mi esencia, como persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!